Julio César Lainez hoy debuta oficialmente como técnico y anteriormente como técnico temporal y con un empate, ¿cómo lo ve? Sí, antes de nada te voy a dar por la oportunidad, yo creo que explicaciones o excusas hay muchas la realidad que nos desconcentramos en los últimos minutos y los errores se pagan caros yo creo que nos costó a nosotros, tenemos que mejorar mucho en la concentración que es el problema del jugador del medio Julio, ¿un primer tiempo regular y un segundo tiempo mejor? No, la realidad es que el primer tiempo malo, malo, malo el segundo tiempo se mejoró bastante, se replanteó el partido creo que te dejan muchas dudas, te dejan muchas dudas yo creo que hay jugadores en el equipo que son jugadores para entrar de cambio les pesa o les falta experiencia, les pesa mucho jugarse titular y yo creo que vamos a ir tomando mucho en cuenta eso yo creo que yo ya se los había hablado ahora trataremos de mejorar en esos aspectos y trabajarlos mentalmente no soy psicólogo, pero se les puede trabajar un poco dentro del terreno de juego para que vayan cambiando un poco de mentalidad y que estén más compenetrados en la concentración Julio, usted aduce que tal vez la falta de partidos de fogueo durante la pretemporada tal vez pueda hacer que en los demás partidos ya el equipo mejore Sí, mira esto está empezando, el equipo va a mejorar como te digo, excusas hay un montón por falta de partidos de fogueo es excusa para mí las excusas no existen yo creo que ya tenemos que agarrar responsabilidades no solo en el equipo chiquimulteco sino que a nivel nacional partiendo desde selección agarrar responsabilidades de los jugadores como profesionales que somos y yo creo que ahí es donde va a cambiar el fútbol guatemalteco Julio, ya por último quisiera agregar algo más No, solo agradecerle a la afición el apoyo que nos vino a brindar y decirles que no se desesperen que el equipo mejora y yo creo que los resultados se van brindando faltan 17 partidos desde la primera vuelta yo creo que está empezando no se puede decir que estamos mal el equipo no está mal, el equipo está bien, está corriendo tácticamente ahí es donde están un poco que hay que mejorar pero yo creo que conforme van pasando los partidos y a la continuidad de la competencia yo creo que va a mejorar Muchas gracias Julio